Es rusa y no es una bailarina, no tiene la experiencia de estar en concursos de baile como otras que sí lo han hecho. Pero bueno amigos, hablemos de Lorena Herrera, ella fue coronada por la comunidad LGBTQ+, por el tercer año consecutivo y bueno, ella es la reina de reina por siempre. Veamos lo que habló sobre este reconocimiento. Sí, yo Mari, gracias. Muy agradecida de verdad por esta corona, por este reconocimiento, porque es el tercer año consecutivo, porque es un reconocimiento que no se lo dan nada más, porque sí, es una votación que se hace de tres meses antes de todos los locatarios, de los bares, de las discotecas, de aquí de la zona rosa para elegir a su reina de la comunidad y pues muy agradecida de que me han nombrado por tercer año su reina, la verdad. El amor es amor y para Lorena el suyo con la comunidad es de siempre, no una moda. Sí, lo mío como yo lo he dicho, no es una cuestión de moda como últimamente en los últimos años, verdad, la comunidad ha cobrado muchísima fuerza, que bueno, nos hace a todos realmente muy feliz. Pero no soy una artista o una cantante que estoy tomando eso como ventaja y sacando música para la comunidad, para que me volteen y me miren, no, mi cariño. Y los he incluido en mi música, en mis performances, en mis videos, en muchas cosas, ya desde hace 28 años, desde el 96, con mi primer sencillo que se llamó Soy. Lorena Herrera es cuestionada para que dé su opinión de varios escándalos actuales del espectáculo, pero como una reina que es, solo se divierte y contesta políticamente correcta, lo que sí es que es pro Irina Baeva en Aventurera. Ay no, sí, la verdad sí me da mucha tristeza, no, porque digo, wow, pues ella no es ninguna cubana, no es ninguna venezolana que traen el baile y el ritmo en la sangre, no, es una actriz rusa que vino a México sin hablar el español, que está haciendo su máximo esfuerzo por tratar de hacer una gran aventurera y recibir esas críticas. Yo estaría hecha un mar de llanto, ¿no? Entonces yo creo que sí le deberían de dar un poco tiempo y tomar en cuenta eso, es rusa, no es una bailarina, no tiene la experiencia de estar en concursos de baile como otras que sí lo han hecho, como otras que empezaron en esto bailando, ¿no? Niurka, Lisbega, empezaron en el medio realmente como bailarinas y son grandes, ¿no? Entonces no traten de compararla con ellas tampoco. Este 28 de junio Lorena cumple con Roberto Azad, 20 años de feliz unión y se confiesa muy enamorada. La verdad muy contenta, muy feliz, nunca pensé que fuéramos a durar realmente tanto tiempo cuando iniciamos esta relación, no, solamente sabía que estaba muy enamorada, que me fascinaba, que me encantaba estar con él y pues yo creo que lo lindo de cumplir 20 años es decir, sí estoy cumpliendo 20 años y los estoy celebrando de verdad desde el corazón, porque me siento más enamorada que nunca, porque nos llevamos mejor que antes, porque nos levantamos todos los días y nos damos un beso, porque todos los días él me dice que me ama, que le encanto, entonces dices, son 20 años cumplidos como yo lo soñé. Gracias. 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 Gracias.